Hay un pedido de Nación de trabajar en una lista de unidad. Catamarca es la única provincia donde todavía no tenemos una lista de unidad dentro de Cambiemos. Se acordó la alianza, se fijó el reglamento de la alianza. Ustedes saben que una vez, por la ley de las PAS, una vez que se fijan las alianzas, a partir de ahí cualquiera que tenga los avales necesarios puede presentarse a discutir, digamos, un lugar en las listas en la provincia o en cualquier lugar del país. Para que eso no ocurra tiene que haber un gran acuerdo político, digamos. Entonces, en esa es la tarea en la que estamos, que nos ha pedido la Nación, trabajar en un acuerdo político donde todos los sectores que integran Cambiemos en Catamarca podamos ir en conjunto, pensando, digamos, que el ingeniero Brizuelo del Morales es el hombre que más mide hoy día dentro de la provincia de Catamarca y que esto tendría que trabajarse en base a la candidatura diputada nacional en primer término de él. Y a partir de ahí conformar, digamos, una lista que involucre a todos los sectores. Y que también tenga un fuerte componente de renovación, digamos, donde en los sectores de los consejos deliberantes haya hombres más jóvenes, después de los sectores de los 30 a los 50 están en las senadurías y en las diputaciones provinciales. Y que esto le marque a la sociedad, digamos, nuevas caras pensando en el 2019. Nuevas caras y un proyecto político en común. Así que, bueno, esa es la tarea que tenemos. Tenemos un plazo que es hasta mañana al mediodía para poder acordar, porque si eso no se da, bueno, los diferentes sectores verán qué es lo que tienen que hacer, digamos. Entonces, es una tarea ardua, pero bueno, hay muchas conversaciones. También esto va a depender, digamos, la unidad y la necesidad de que tengamos una integración importante. Va a depender mucho de la generosidad que tengan y de la voluntad que tengan los dos sectores mayoritarios del radicalismo, que son los celestes y los renovadores, digamos, en que esta integración se dé. Y seguramente si no hay integración, digamos, ellos son los principales hombres hoy día con los cuales se puede acordar esto.